La lengua es el castigo del cuerpo Hay un viejo adagio que dice que la lengua es el castigo del cuerpo Que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla Hay que tener cuidado con el lenguaje Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen Pero también hay que tener cuidado con las cosas que se planifican El gobierno por boca de Diosdado Cabello dice y repite Por las ganas no ganarán, por las buenas no llegarán Esas son lengueretadas Por las buenas quien no gana una elección es el gobierno Por eso es una torpeza invocar todo lo que se parezca a por las malas Porque por las buenas Nicolás Maduro solo tiene el 9% de los electores No tiene ninguna posibilidad de ganar una elección Por lo tanto quien está ganando el juego no hace leva No lo vota, conserva el juego para llegar hasta el final Por eso lo que dijo el señor Ledesma fue más que una estupidez Fue poner en peligro el juego Y el juego no se pone en peligro cuando se está ganando No se pone en peligro Y yo insisto Eso que dice Diosdado Cabello Por las buenas no ganarán jamás Por las buenas es la ruta electoral Y allí es donde el gobierno tiene los graves problemas Imposibilitado absolutamente de ganar una elección Entonces a quien se le ocurre hablar de por las malas Cuando por las buenas tiene el juego ganado Hay que dejar la emotividad Hay que dejar el apasionamiento insensato Hay que abandonar eso de que dictadura no sale con votos Esas cosas que son unos clichés que se repiten, se repiten, se repiten Y terminan convenciendo a un montón de gente De que es imposible derrotar Vía electoral al adversario político Claro que es posible Y se ha hecho Y se ha hecho solamente en el Zulia Y lo coloco como ejemplo Se ganó la gobernación y 14 alcaldías Los opositores Eso significa Que cuando hay votos Y cuando los votos se encauzan en una sola dirección Es imposible Que por las buenas Se pierda la elección Entonces repito La torpeza del Edesma No se compadece Con la cantidad de años Que este señor tiene en política Pero eso lo hemos escuchado De viejos políticos también En seis meses te vamos a sacar del poder Dijo por allá uno En el año 2016 Y vean donde estamos En el 2023 Y el que quedó por fuera fue él La lengua Sigue siendo El castigo del cuerpo Pero a los líderes políticos Se les pide Mesura E inteligencia Para alcanzar Los objetivos trazados La torpeza La arrogancia El ego Desmesurado Solo conduce A eso A esas metidas de pata Que ponen en peligro La salida Pacífica Democrática Y constitucional Que los venezolanos Ya tienen prácticamente En la mano Si logran Si logran Unirse Escoger un candidato Que pueda ser Candidato presidencial Y cobrar la elección Y gobernar Sin dividir Más al país Eso es posible Absolutamente posible Solo la torpeza Solo la torpeza Llevará al traste La posibilidad De los venezolanos De salir De la tragedia Que viven Identificamos Y ya regresamos Ya regresamos A punto Con Juan Carlos Fernández Ya regresamos